Más me gusta andar de noche Son mañas que tengo yo Más me gusta andar de noche Son mañas que tengo yo Si a veces pa' mí la luna Alumbra mejor que el sol Si a veces pa' mí la luna Alumbra mejor que el sol No me gusta noche oscura Enlunadita es mejor No me gusta noche oscura Enlunadita es mejor Las penas que voy arriando Me dan trabajo, Señor Las penas que voy arriando Me dan trabajo, Señor Llevo una tropa de penas Por el camino que voy Llevo una tropa de penas Por el camino que voy Pueda ser que venda alguna Si es que encuentro comprador Pueda ser que venda alguna Si es que encuentro comprador Las traigo hace mucho tiempo Por eso son de valor Las traigo hace mucho tiempo Por eso son de valor Nunca pude vender una Y son muy hondas, Señor Nunca pude vender una Y son muy hondas, Señor Más me gusta andar de noche Son mañas que tengo yo Y son muy hondas, Señor